Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y hemos llegado al momento que prometemos todos los martes y es el encuentro con la licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Virginia, buen día, bienvenida. Buen día, Rosita. Por supuesto, aquí estoy. Hoy con una propuesta que nos ha hecho desde Valencia, Gloria. Ella nos decía, he advertido cuánto tiempo y dinero se me va para ponerme linda según mi gusto y mi economía. Cabello, accesorios, ropa, calzado. Pero lo peor no es eso, sino que para causar una buena impresión creo que dejo la vida y no exagero. ¿Es una enfermedad? se pregunta Gloria. ¿Cómo me curo de no ser yo? Infinitas gracias por todo lo que dan desde hace tanto tiempo. Y abraza a sus compañeros escuchantes. Una inquietud que se redujo a esta pregunta. ¿Qué impresión quiero producir? Guau, sí. Y esa pregunta final, ¿cómo me curo de no ser yo? Podría ser el título de un libro. En verdad es como la pregunta existencial, pero para hacérsela uno tiene que advertir que no está siendo él mismo, ella misma. Porque si no, no hay tal cosa de cual curarse o que cambiar. Uno quiere cambiar aquello que sabe que no le hace bien. Y acá la pregunta que Gloria hace me parece que es filosófica al final, en su fin último, digamos. Yo nací en esta época, en este planeta, que es un punto minúsculo de la galaxia, habiendo sido atravesada por la evolución de tantas especies y como sea la aparición de la humanidad y un cerebro que evoluciona. Para ver qué desgracia como tengo el pelo, Dios mío, no me pinté las uñas de los pies o lo que fuere, porque en el varón corre igual. Y sobre todo en esta época siempre fue igual. Siempre fue. El punto es este, queremos dar una impresión. Y parte de eso en nuestra cultura está muy a la vista. O sea que si uno prende, enciende la televisión, la publicidad va o en torno de cosas para comer o en torno de cosas para producir una impresión. Incluyendo allí un determinado tipo de automóvil. Es muy raro, por ejemplo, que una, por decir, una publicidad de automóvil, diga qué tipo de chapa tiene. O sea, en caso de accidentes es mucho más seguro. Las ruedas son antideslizantes, te permite manejar con no tanto esfuerzo. No, aparece una chica glamorosa y él y el paisaje y son tan perfectos como nunca nosotros llegaremos a serlos. Y son perfectamente felices porque tienen ese auto. No me venden el auto, me venden la felicidad. De manera tal que el producir una impresión o el querer producir una impresión es en donde se nos va la vida. Se nos va la vida. O sea, cuando Gloria habla de esa parte, de esa parte de la pregunta, se va la vida, se va el presupuesto de una persona, se endeuda la persona. Pero me gustaría hoy darle un giro, porque de esto hemos hablado más de una vez. Me gustaría darle un giro, si querés, más para el lado junguiano de este asunto, de Carl Jung, el psiquiatra suizo. O sea, vamos a ir a parar ahí, como anticipo, lo digo. Pero cuando llegó a mí la pregunta, pensé que en Argentina, quise en algún otro país, a todo esto que describe Gloria, se le llama voy a producirme. Me produzco un poco y voy. No, me produzco, me tengo que producir. Mirá cómo estoy, mirá cómo estoy, Rosita, mirá cómo estoy. Entonces, bueno, producirse. ¿Qué es lo que se produce? Un producto. ¿Y quién lo produce? Un producto es algo que se compra y se vende. Un producto es algo que se genera para ser consumido, casi siempre por máquinas. O sea, no es una artesanía. Es un producto. Así que, cuidadito con ese verbo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pegaré un salto, Rosita, a un documental que se estrenó hace poquito, que está en YouTube, que me lo envió, por suerte, una alumna que también es psicóloga. Se llama Glafira Rocha, ella. Y el documental, es un documental, si a alguien le resulta muy largo una obra de documental, la verdad que lo vale, pero se puede adelantar, como hoy sabemos. Se llama Rapada. Rapada. Glafira, como tal, o sea, es en primera persona, se da cuenta de la cantidad de veces que cambió, como decimos, el look del cabello, ¿no? Y el look es como se lo ve. Entonces, más corto, más largo, y si lo pinto de negro, de verde, de azul, porque hoy está el permiso de todo, con muchas trencitas, ve acá, ve allá, me dejo las carnes, no me las dejo. De manera que decidió que iba a ser el experimento de raparse completamente y andar por el mundo así y ver qué le sucedía. Pero mientras tanto iba a filmar todo ese proceso. De manera tal que al principio lo que hace es preguntarle a familiares, mujeres y a amigas qué significaba cuidar el cabello para ellas. Y bueno, describían la cantidad de tiempo, productos, mala sangre, tristeza, orgullo, porque hoy me quedó lindo el cabello, envidia, todo tipo de emociones que produce el mero hecho de tener pelos en la cabeza, que es el cuero cabelludo. Y por supuesto que en el varón es igual y han resuelto muchos de ellos raparse, pero la caída de cabello, mirando revistas de cuando mis padres eran pequeños, de 100 años atrás, digamos, y un poco más acá, la principal cantidad de publicidad de aquellos tiempos es de pérdida de cabello para los varones. O sea, todo tipo de lociones que prometen glorias. En 100 años no las han cumplido, pero las prometen. Y se venderían porque si no, ¿cómo pagaban la publicidad? De manera tal que sí, lo que Glafira describe en el documental es qué va pasando con lo que la gente le dice, qué le va pasando a ella con la mujer que ve en el espejo. Quien la rapa es su mamá. Su mamá la rapa como cuando era un bebito y le cortó el cabello para que le creciera más lo sano. Y es todo un ritual eso, es tan respetuosamente desplegado. Bueno, no voy a spoilear como se dice hoy el documental, pero lo principal es seguir el hilo del costo psíquico que tiene la impresión que yo causo. Agregaría la lista de gloria, el gimnasio o todo lo parecido, y las dietas. Si es una enfermedad, en principio lleva a muchas enfermedades. El exceso de preocupación por la impresión que uno cause. Pero ahí tengo que hacer un asterisco y después voy a eso. Puede llevar a enfermedades porque, por ejemplo, la mayoría de los trastornos alimentarios tienen una pata asentada en cómo soy visto, cómo soy vista. Entonces aparece la anorexia, la bulimia, y eso puede costar la vida. Y otros trastornos alimentarios de distinta índole. La mayoría de la gente que tiene un cigarrillo en la mano empezó porque quería dar una impresión. No empezó por qué rico es esto, el tabaco, muero, muero como por una barra de chocolates. Es asqueroso. Yo lo probé una sola vez y digo, solamente si te volvés adicto podés querer esto. ¿Cómo se hace para querer esto? Y en general, con el inicio del consumo de drogas, repudio enfáticamente la palabra recreativas. Me parece que es la maldad del sistema llamarle drogas recreativas. No hay drogas recreativas. El café es una droga recreativa, no sé. El consumo de las drogas para muchos empieza de no quedarte excluido del grupo al que se quiere pertenecer. Y después, bueno, hay que frenar si uno puede y si no, se cae el abismo. Este tema entonces, Rosita, te diría que trabajando con el tema de buen morir, muchas veces la persona que se va despidiendo de la vida, sobre todo si se despide joven, ve con tristeza, cuán poco disfrutó de ser como era, cuánto se sobreadaptó, como hemos visto otras veces, y cuánto repudió, usando la palabra repudió, porque lo usé contra algo que es repudiable, como lo son las drogas que deforman a la persona, y repudiarse uno a sí mismo, ¿no? Detestarse así como se es. Solo uno encuentra la felicidad en la medida en que encuentra también una manera sencilla de presentarse ante el mundo. Si vamos a esto que plantea Gloria, y te voy a pedir, por favor, que me ayudes luego, hay una palabra que no sé si en algún país se usará como habitual, en Argentina no, pero lo hemos leído en antiguos libros que estaban en español, los afeites, ¿no? Distintos afeites que serían esto de producirse, los distintos cosméticos y demás. La palabra afeite, aunque no se use, es una linda palabra porque su origen es aderezo. Aderezo. O sea, uno tiene el cuerpo que tiene y puede cuidarlo para su salud. Tiene el rostro que tiene, la edad que tiene, y un toquecito de esto, y mira qué lindo te queda este color en vez de siempre gris y verde oliva. Mira qué lindo, mira qué lindo el pelo suelto en vez de recogido. Es bonito eso. Claro que es bonito. Es un juego. Es un juego. Si no causa sufrimiento, es un juego. Entonces, esos afeites son un condimento. Y creo que si alguna vez hemos amado a alguien en el sentido de pareja, lo hayamos sido o no, el otro, la otra, nos encantó despeinada o penada, con panza, sin panza. No cambia el amor que le tenemos por qué elegimos a esa persona por cuán producida esté. Entonces, está en su estado natural y con alguna feite quizás para estar en esa fiesta que es estar con otros. Pero todo esto de lo que estamos hablando no es ninguna fiesta. No es ninguna fiesta. Ni siquiera en los que son más aventajados, se puede decir, en belleza. En general está la desgracia de envejecer, la desgracia de engordar y la desgracia de que no me entra el vestido o ya no se usa o lo que sea. O sea, no soy mi ideal de mí. Triste desgracia. Ya sé que no soy mi ideal de mí. Me quedo con esta. Rosita. Virginia, respecto a todo lo que venís comentando con esto de producirse, vos hablabas justamente de lo que significa, en este caso, ¿no? Ser un producto. Yo pensaba también no solamente en el hecho de cómo uno quiere verse en el aspecto estético. Sí. ¿Cómo decir? En el maquillaje, en el peinado, bueno, en todo lo que tiene que ver con un arreglo personal. Yo a eso le llamo arreglo personal. Sí. O sea, bueno, la gente que me conoce sabe que tengo ese estilo, digamos, de querer siempre tener mi arreglo personal. Sí. O producción, no sé cómo llamársele. Tengo la impresión, respecto a eso de querer dar una imagen, es que por ahí todo lo que uno hace para sentir algo, o sea, una sensación, se torna como una necesidad imperiosa. O sea, hasta incluso lo diría por una persona, suponete que ama correr y no vive si no corre, por ejemplo. Sí, claro. Claro, es un tipo de, no digo de adicción, pero sí de algo que no tiene la flexibilidad de la vida. O sea, solo me puedo mostrar si estoy arreglada. Que no es tu caso. O sea, para quienes no conozcan a Rosita, siempre tiene estilo e impecabilidad. Cuando dijiste la palabra, y ahora que la dije, se nota más. Uno puede arreglar algo que está roto, básicamente. O sea, que, ¿qué palabra también nos han colgado ahí, no? Me voy a arreglar para salir. Perdón, ¿qué? Estoy cascada en algún lugar, se me ha quebrado algo, estoy muy ajada. O sea, que debe haber alguna palabra más amable. Y es bonito, es bonito. Es bonito en tanto uno pueda elegir eso y ser también de otra manera. Y ahí, mira, justamente me diste pie, si querés vamos después de la tanda, a cómo Jung tomaba este tema. A cuenta diría que el problema que ve él es cuando cualquier conducta tiene una falta de flexibilidad. Es decir, solo puedo estar ante el otro si estoy así. Había una señora en un grupo, cuando yo era jovencita, de meditación y temas afines, que prohibía que sacáramos fotos donde ella estuviese. Y nunca nadie la vio sin maquillaje. Se levantaba tempranísimo en cualquier retiro y se maquillaba mucho. Y Jung decía, pobre mujer, pobre mujer, porque si todo eso debe ser bella. Pero pobre mujer, hasta se ponía una peluca porque su pelo no le gustaba. Es como el extremo, ¿no? O sea, lo bueno es, hoy me arreglo, me pongo más bonita todavía y hoy puedo andar andrajosa. Y si se me cruza alguien, hoy estoy así. Yo digo con ropa de perro, de entrecasa. Y está bien también. Y no solamente de una sola manera, de una única manera. Esa flexibilidad. Vamos en un ratito al resto de tu pregunta, que me encantó porque es el asterisco que yo había puesto también. No quiero dejar de hablar de eso. Bueno, cómo no, Virginia. Ahí me quedo. Y seguimos al aire con la licenciada en psicología, Virginia Gawel, como todos los martes, en esta columna, dada en llamar Mapas para la Vida, con una inquietud planteada por Gloria de Valencia. Virginia. Aquí estoy. Bueno, voy hacia el asterisco. Voy a poner este tema, tal como lo plantea Gloria, en un contexto más grande, que sería el siguiente. O sea, ya no sé arreglarse o no. El querer producir una impresión remite a la idea de cuando las fotografías se sacaban, ya son pocas, en papel y con un rollo, o también a la idea de la imprenta. Quiero imprimir en vos esta imagen de mí. Es decir, que producir una impresión, esto de que la primera impresión es la que vale, que ya sabemos que no, la primera impresión está cargada de anhelos y prejuicios del que está percibiendo. Nada más que eso. Puede haber algo, pero ese algo está muy mezclado y hay que dar tiempo para saber quién es el otro verdaderamente. Es más, muchas personas son tan distintas de esa impresión que quieren producir. Y ahí, el producir una impresión, el querer producir una impresión, no necesariamente la persona sabe que la quiere producir. A veces su inconsciente la genera. Es decir, que alguien irradia una imagen de fragilidad, de qué tierno que es, qué tierna que es, pobrecita no sabe, no puede, es que es muy sensible, Susana es tan sensible, voy a ir a hacerlo yo eso. O sea, irradia, produce esa sensación. Alguien puede tomar terapia harta de que las personas le vean así, a él o a ella. O sea, ¿la gente cree que yo le puedo solucionar la vida? ¿Cuál es la idea? Soy el fuerte del barrio. O sea, si hace falta alguien a las dos de la mañana, tocan el timbre de mi puerta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí y no al resto? Bueno, ¿no será que algo tiene que ver con esto? Es decir, que la impresión que irradiamos puede no ser consciente y además no siempre es unívoca. No es raro, por ejemplo, para poner un extremo, hoy que se habla mucho de la personalidad narcisista, el psicópata social, la psicópata social, aunque son más varones, suele ser encantador, es un jefe encantador, todo el mundo, todo el barrio, diría que es un modelo, es alegre, divertido, se le ocurren siempre cosas y a lo mejor en la casa es un monstruo. A lo mejor, lo digo que todos los alegres y divertidos son así, por supuesto. Me viene ahora el trágico Barreda, que era un hombre bueno, cualquier vecino diría, era un hombre bueno que iba a comprar el pan. La verdad, yo he tenido la mejor impresión del doctor. No puedo creer lo que se dice de él. ¿Qué se dice de él? Y que mató de una a toda su familia una mañana en que el desayuno salió frío. A su suegra, a sus hijas y a su esposa. Y la imagen que irradiaba era tan buena que alguien se volvió a casar con él. O sea que, ay Dios mío, es muy interesante ver qué es lo que yo procuro producir en los demás. ¿Soy la mujer simpática? ¿Soy la indispensable? ¿Soy la que todo lo soluciona? ¿Soy la sexy atractiva? ¿Es el tipo duro? ¿Hampy Bogart? ¿Intimidante? ¿Autosuficiente? ¿Exitoso? ¿Perdedor? Porque el perdedor tiene mucho éxito. Un melancólico, triste, que no puede, va a atraer ciertos, si hablamos de pareja, cierto tipo de mujer que le va a ayudar a salir, a que le salgan todos esos dones, porque ella lo ve. No se da cuenta de que a lo mejor es perezoso para sacar todos esos dones, por ejemplo. Todas las imágenes que uno quiere irradiar producen un efecto. El gran problema, decía Jung, llamaba a esto, es más complejo pero no nos alcanzaría el tiempo ni el contexto, Rosita, le llamaba el persona, que es la máscara personare, a través de la cual en el teatro viriego se hacía sonar la voz del actor, de la actriz. Todos nosotros tenemos máscaras y esas máscaras pueden, no es una sola máscara, son muchas máscaras, ¿sí? La impresión que uno quiere producir, se le llama entonces persona, es que es aquello que yo quiero que el otro vea de mí. Pero para que me vean así, hay otra parte de mí que no voy a mostrar, que voy a ejercer en ciertos lugares o en ninguno, que se le llama la sombra. Al que le interese el tema, hay una conferencia larga ahí, la van a encontrar con mi nombre. Entonces, el problema, decía Jung, es la unilateralidad. Yo solo quiero ser esta persona fría y distante. La verdad, no me querés llamar, no me llames. Yo tengo muchas otras cosas para hacer, así que no me voy a morir, si vos no me llamás, hacé lo que quieras. Entonces, yo no necesito de tu amor, podría llamarse. Puede ser una faceta de una persona y esa persona, para poder ejercer esa faceta, tiene que meter en una bolsa la ternura, inclusive el orgullo de decir, me daría mucha tristeza que no me llames. Yo preferiría seguir comunicándonos. La verdad, hoy tuve un mal día. Te pido disculpas. Hay gente que no sabe pedir disculpas. O mostrar ese aspecto más sincero de sí. Entonces, el problema no es tanto querer producir una impresión. Tenemos que saber que es humano. Primero, saber que es normal. Que es normal querer producir una impresión. Y segundo, viendo que es un mecanismo, un dispositivo automático de mi cerebro, de hecho sucede de la parte más animal del cerebro, poder decir, renuncio a eso. Renuncio a eso. Hoy, no voy a hacer el esfuerzo de producir esa impresión. Y nos llevaríamos, Gloria, una gran sorpresa. Porque descubriríamos, tal como vos misma lo mencionas en la pregunta, que cuando eso no nos roba la energía del día, tenemos, nos sobra tiempo y energía. Nos sobra tiempo y energía porque todo eso que nos forzamos para generar en los demás no puede hacerse sin energía psíquica. No hay nada sin energía psíquica. De modo que pongamos, se rapó y ahora qué hago con todo el tiempo que le dedicaba a mi cabello, con todo lo que me importa que me digan de mí, con la impresión que ahora produzco. ¿Estamos por ahí, Rosita? Perfecto, Virginia. Es más, se me ocurre otro término también, el impacto que uno produce con un cambio tan radical como es, por ejemplo, raparse el cabello y ya no tener que ocuparse de eso. Digo, pareciera como que una persona pierde todo ese interés por provocar un impacto cuando sabe que ya la vida termina. Y sí, ahí uno ve, ahí uno ve qué está haciendo con su tiempo barra vida, que es el gran recurso no renovable. claro. Y yo te diría que una persona a medida que se va autoliberando de tener que producir determinada impresión puede tener eso como capital para suyo, para jugar, para jugar. Va a jugar a eso, va a jugar a ponerse re linda esa noche y se divierte con eso, pero puede aparecer en ropa de entrecasa al día siguiente ante las mismas personas y es todo un juego sin importancia, Rosita, sin importancia. Jung decía que quien dedica el proceso de vida a producir una impresión haga imposible el proceso de convertirse en un individuo. Decía esto de ser una motita en el universo, vine a producir la impresión de ser intimidante. Mira, como para redondear las distintas posibilidades, recorriendo esto tan interesante que se llama el enneagrama, que cada enneatipo, que son nueve y luego hay combinaciones, busca producir distintas impresiones. El uno, el perfeccionista, busca producir la impresión de que es correcto, que es puntual, que tiene la razón y la verdad, que no es irritable, no es, son los demás que me ponen así, diría el uno, ¿no? El perfeccionista es muy duro consigo mismo, y busca esa impecabilidad de higiene inclusive. En tanto que el dos, el ayudador, la ayudadora, es, ves qué buena que soy, no tenés trabajo, yo te consigo, déjame en tu teléfono, yo te consigo, nos acabamos de conocer en la sala de espera del dentista, yo te consigo trabajo porque se te ve una persona responsable y muestra que es buena persona, que es abnegada, que se priva a sí misma de descanso para poder ser tan buena con todos los demás, en tanto que el tres busca mostrarse exitoso, ganador, y me gusta mucho la expresión de Don Rizo, deja caer nombres, es decir, que muestra entre qué personas exitosas y de mundo e importantes se rodea, la otra vez cuando fuimos tomábamos un café con tal actriz, no, no era con ella, era con tal otra, eso, deja caer nombres, y el cuatro, porque yo soy tan especial, tan sensible, tan artístico, este mundo no es para mí, Rosita, este mundo no es para mí, como son ocho no nos llegaría el tiempo, pero como vemos, las impresiones que podemos buscar producir son muchas y lo que hace falta es que uno diga archivo en mano, qué impresiones yo, Gloria, busco producir en distintas situaciones, con distintas personas, si uno puede, cierra los ojos y digo, ¿cómo quiero que bebe a mi hermana? Porque se resume en eso, ¿cómo quiero que me vea XXX, la gente o alguien en particular? y son no solamente remitido a lo que es el aspecto físico, sino a lo actitudinal, las actitudes, soy la mejor compañera de mi trabajo, por ejemplo, la que se ocupa de llevar a todos en su coche, no sé, eso, ¿qué quiero imprimir en el otro? Cuando empiezo a sacar la energía allí, a eso, empiezo a ganarla en libertad de Rosita, empiezo a tener tiempo para curarme de no ser quien no soy. ¿Redondeamos por aquí, Rosita? Sí, cómo no, Virginia, lo que pasa es que estaba sintiendo un ruidito raro. Hay un ruido telefónico permanente, no sé qué será. Pero no, no, de acá no es porque el teléfono, el único que está funcionando es el que estamos encontrando. Nos está espiando la CIA, supongo, por estos temas escandalosos. No hemos pinchado el teléfono, el FBI en acción. No importa. Sé que nos tienen paciencia y que si después de la edición de sonido queda este ruidito de fondo, será parte del anecdotario. Sí, si se repite después veremos. Y seguramente que sí, pero no. ¿Qué tema este? A mí, trabajarlo me ha tomado y me toma años y me resulta delicioso trabajar con esto, de poder jugar a ser quien, yo creo que no soy y de poder sacar a ver, si yo dejo de ser complaciente, puedo poner un límite, por ejemplo, que la persona que busca ser complaciente solamente, unilateralmente, no puede hacerlo y yo no pude hacerlo por demasiado tiempo. Ya estoy grande como para no hacerlo. Bien. Estás muy grande como para no hacerlo, dijiste. Estoy muy grande como para permitir que alguien avasalle mis límites y para andar queriendo complacer a nadie, la verdad. Ya conozco el mecanismo y caigo en eso, claro que sí, pero no, no es un buen lugar para mí. En tanto que el otro que practica el descuido del otro para estar centrado en sí mismo, por ahí le vendría bien, a lo mejor, decir, cedo mis propias ganas para poder complacer al otro con mucho gusto. Con mucho gusto lo voy a hacer por esta vez y otra vez y a veces no. esa flexibilidad es la vida y la rigidez es la muerte como decía Lao Tse. Y a veces también caemos, esta es mi impresión, mi mirada en los extremos, ¿no? Seguro. De, por ahí, querer causar una muy buena impresión o provocar una buena impresión o querer causar exactamente lo contrario. como que todo me da lo mismo. Sí, sí, y a veces creo que con, no sé, determinado tipo de indumentaria, de tatuajes, de corte de pelo y demás, yo soy rebelde al sistema, no cariño, vos sos funcional al sistema, el sistema necesita esta pseudo rebeldía. Las personas realmente rebeldes en general no se les nota por qué tipo de vestimenta usen, sino por lo que hacen, de qué manera inciden para que el sistema cambie y esa persona puede ir vestida de traje y corbata, no tiene gran importancia o puede ir muy sencillamente, pero la virtud de esa persona es justamente ser libre de producir una impresión y por eso no desgasta tan poco tiempo en grabar canciones donde no hay música y donde uno utiliza palabras groseras, es triste eso también, es triste eso también, significa no necesitamos ser cultos para ser famosos y u otras cosas eso también es que le produce una impresión libertad de ser curarse de no ser yo sí la verdad que sí me impactó la temática propuesta por Gloria hoy realmente nunca hasta el momento al menos de las tantas columnas que llevamos hechas con mapas para la vida nunca había escuchado un planteo de estas características es muy interesante la verdad es que hace a toda una línea de trabajo sobre sí que si uno va tomando nota tomando nota literalmente como hacía Galeano tomaba nota en una libretita a medida que él observaba cosas de la vida tomar nota de qué impresión quiero producir si uno toma esto como un trabajo de un mes de un año puede ser observarse en medio de la acción Rosita o puede ser a fin del día en la tarde en el tiempo que uno tenga ir anotando de qué me di cuenta ante mi mamá qué impresión quise producir hoy cuando di clase qué impresión y así en cada uno en cada uno de los roles que ejerzo redondeando había algunos textos muy interesantes del querido Lao Tse en donde habla de la persona libre que no está acondicionada por lo que los demás opinen de sí eso es lo que queremos una opinión favorable redondeando Gloria te aviso de algo que ya te diste cuenta hay un montón de gente a la que les parecemos ridículos un montón de gente a la que no les gustamos ni les gustaremos jamás hablan mal de nosotros nos envidian o simplemente ven nuestras pobrezas o sea que bendito sea significa que quizás estemos siendo capaces de no complacer a todo el mundo es triste vivir la vida para producir una impresión y lo que también puede ser que cause uno en la otra persona es lo que esa persona proyecta en nosotros sí claro que sí claro que sí desde ya que sí así que bueno a lo mejor ganamos nuestra justa porción de libertad bien será cuestión de relajarse un poquito sí sí es una linda tarea para observar y por supuesto vamos a observar lo que hacen los otros que quieren producir una impresión en nosotros es así es una lógica y es interesante también Virginia un abrazo enorme gracias Gloria por tu pregunta y necesitamos que nos manden preguntas ¿podés decir el número Rosita por favor? sí por supuesto que sí para aquellos que estén bueno dentro del país es el 2323 526497 para los que están fuera del país tienen que anteponer el más 549 ahí está reitero el número 2323 526497 perfecto en YouTube van a encontrar todas las columnas anteriores y también este número en la descripción del video bien un abrazo inmenso para Gloria para vos Rosita querida para Chiqui y mi hermano Mario Luis Agua el editor de sonido que hoy vamos a darle trabajo con este ruidito de teléfono atrás me parece que sí gracias gracias Virginia hasta pronto gracias a todos nuestros escuchantes un abrazo enorme para vos buena semana muy bien terminamos entonces con nuestra habitual columna de los días martes hoy con una propuesta que nos ha hecho desde Valencia Gloria una inquietud que se redujo a esta pregunta qué impresión quiero producir esta fue la temática tratada hoy por la licenciada en psicología Virginia Gawel en la habitual columna mapas para la vida para la vida ¡Gracias!